Y por eso queremos hablar un poco con el papá de Candelita, ahí estamos viendo una bebé preciosa, hemos visto, hemos seguido constantemente todos los avances, las mejoras en el aspecto de su salud, por eso ya le saludamos a Edgar Armoa. Gracias Edgar por atendernos, queremos conocer un poco cuál es el estado actual de Candelita, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio y así mismo, gracias a Dios, como estábamos publicando por las redes sociales, estamos con buenas noticias, ella está bastante bien avanzada en lo que es la recuperación, ella se sometió a la cirugía al segundo día de haber nacido y gracias a Dios está recuperándose bastante bien. Ahora esta cirugía, para entender un poquitito Edgar y contarle a la gente, porque nosotros teníamos, antes de que ustedes partan para Estados Unidos, entendíamos que ella tenía que someterse a una cirugía incluso antes de nacer, no sé si esto se dio así, si se esperó al parto, ¿cómo fue? No, la cirugía que ella se tenía que someter siempre fue una vez de nacer, o sea, una vez que tenía que nacer, la diferencia fue que tendría que haber sido entre los 5 a 10 días, pero se tuvo que adelantar por cuestiones médicas, se sometió ya al segundo día, prácticamente a las 30 horas de día ella estaba en el quirófano, y ahora queda todavía una cirugía más que tenemos que esperar nosotros antes de irnos a Paraguay, que es aproximadamente dentro de 4 a 5 meses, y después la tercera cirugía ya a los 3 años de edad más o menos. Bueno, imaginamos también la alegría, de hecho que nosotros sin estar con ustedes, nos alegramos incluso días atrás nada más cuando decían que ya pudieron ambos, tanto vos como tu esposa también estar con Candela, ¿cómo están ahora? ¿Cómo se sienten ustedes, Edgar? La verdad que es una sensación única la de poder vivir este sueño prácticamente que era para nosotros, en todo momento estuvimos con la esperanza firme, pero también con, por así decir, con esa certeza de que estamos enfrentando algo muy complejo y muy delicado, y que hoy ya se estén dando todas las condiciones para que ella pueda respirar por sí sola, ya no tenga que estar intubada, ya le podamos alzar, inclusive ella esté recibiendo bien la leche materna por boca, es una sensación única, ¿verdad? Es nuestra primera hija y es la primera nieta de la familia, entonces todos también están ahí muy expectantes. No, aparte es lindísima, sus ojitos son impresionantes, Edgar, seguramente están ustedes muy, muy felices, muy contentos de verla a ella evolucionando tanto, y obviamente nosotros también como que seguimos muy de cerca en la campaña, vos decías, se tienen que someter a una siguiente cirugía dentro de cuatro o cinco meses, y luego otra a los tres años, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo tienen previsto? ¿Quedarse nomás para esta segunda cirugía? ¿Tienen que venir, seguir juntando fondos? ¿Así le vamos adelantando también eso a la gente que de por ahí, ya puede incluso seguir sumando su ayuda? Así mismo, bueno, nosotros nos tenemos que quedar hasta la segunda cirugía, o sea, nos vamos a quedar unos cuatro o cinco meses, dependiendo de la evolución de Candela también después de su segunda cirugía, porque vuelve a ser una cirugía bastante compleja, no tan compleja como en la primera, pero sigue siendo a corazón abierto. La cirugía en sí tiene menos riesgos, pero como te digo, necesita unos 20 días más o menos a través de terapia después, entonces nos quedamos, y una vez que le den el alta, ahí volvemos nosotros al país, y tenemos que estar retornando otra vez para la tercera cirugía ya. Pero, pero, ¿pueden todavía con los gastos? Sí, nosotros gracias a Dios, una vez que estuvimos acá en Nueva York, conseguimos la cobertura de lo que va a ser el costo de las cirugías, que era el costo más alto que teníamos. Entonces, nosotros ya estamos confiados de que con lo que se juntó en la campaña hasta ahora, vamos a lograr inclusive hasta la tercera cirugía, y si Dios permite también ayudar a otras personas, porque nosotros desde un comienzo de la campaña tratamos de visibilizar lo que es esta patología que lastimosamente en el país no se puede hacer la cirugía, entonces por lo menos para ver casos similares para dar ayuda, por lo menos logística y también si es posible en la parte económica. Claro, claro. Bueno, hablando un poco también del Estado ahora de ella, decías, ya pudo consumir leche materna vía oral, Edgar, incluso dejó ya el respirador, ella está pudiendo respirar por sí sola, ¿verdad? Así mismo, justamente, les cuento una primicia, ahora mismo hace media hora, ella estaba con oxígeno todavía, pero ya le retiraron también el oxígeno porque estaba al mínimo, y ya está pudiendo respirar absolutamente sola, ya no tiene ni siquiera que necesitar el oxígeno, ella está consumiendo muy poca leche todavía vía oral, entonces le sigue mandando un poco por sonda, pero una vez que ella pueda consumir una cantidad que ya le alcance bien para nutrirse de leche materna, ahí ya nos va en el alta, entonces eso es lo que estamos esperando, yo creo que, según lo que nos dijeron las enfermeras, dos semanas más ya tendríamos que estar saliendo del hospital y esperando la tercera, la segunda cirugía. Y por ahora, ¿24-7 en el hospital todavía? Así mismo, 24-7 en el hospital, gracias a Dios, es un hospital que a nosotros no da plena libertad para estar con ella, inclusive solamente para la cirugía, es que no estuvimos con ella, y de 20 a 30 minutos después de su cirugía ya pudimos estar nuevamente con ella y ahora tenemos todos los días para poder estar a su lado, por más de que estemos en tiempo de esta pandemia, le dan esa posibilidad de estar con ella, acompañarle, hablarle, tocarle, inclusive ahora ya nos están dejando cambiar el pañal y cosas como eso, entonces cada vez estamos más cerca de ella. Qué gusto, qué felicidad, se te eriza la piel. Una sola última pregunta, Edgar, y después ya te dejamos también. Y la comunidad que vive ahí en Nueva York, Paraguaya, que yo sé que es importante, ¿se comunicó con ustedes? ¿Están tal vez ahí en conversaciones, en contacto? Porque es difícil también estar solos ahí, tanto tiempo en el hospital, no sé, ese afecto paraguayo, ese calor humano, ¿lo tienen también? Sí, la verdad es que se comunicaron con nosotros, por mensajes, varias personas que están viviendo acá en Nueva York, pero gracias a Dios nosotros desde un comienzo nos alojamos en la casa de unos paraguayos. Ah, espectacular. Entonces ya tuvimos esa pequeña contención y también le conocimos a través de ellos a dos o tres amigos también paraguayos, que como nosotros estamos más en el hospital, ahora todavía no podemos compartir mucho, pero siempre estamos en comunicación y nos traen cosas, o nos visitan, nos vamos a tomar un café por ahí para distraernos un poco y nos cuentan un poco también ellos qué hacemos acá. Entonces tenemos siempre el contacto con nuestra gente también. Qué bueno. Bueno, Edgar, te enviamos un abrazo muy grande, muchas felicidades también, porque imaginamos que la felicidad en ustedes no cabe después de esta evolución tan favorable de Candela. Un abrazo enorme también para Sirlene, una luchadora, una mami que seguramente estará ahí 24 horas verdaderamente siguiendo todo lo que es el avance de Candela. Así que de parte de, creo que me quedo corta al decir solamente acá el equipo, sino de todo un pueblo paraguayo que estaba ahí súper pendiente de Candela, les enviamos nuestros afectos. Muchísimas gracias a mí mismo. Nosotros nos sentimos muy bendecidos con cada publicación que hacemos, inclusive tanta gente que nos sigue dando fuerzas, nos dicen que están rezando, nos dicen que nos esperan con los brazos abiertos, así que se siente mucho ese afecto también y que se agradece muchísimo porque en estos momentos es cuando más se necesita. Edgar, muchísimas gracias. Abrazo fuerte hasta Estados Unidos. Muchísimas gracias. Para ustedes también. Hasta luego.